... Hace mucho, mucho tiempo, había un budita de piedra al borde de un camino, cerca de un pueblecillo en el campo. Como estaba justamente al borde del camino, con el tiempo había quedado cubierto de polvo y los pajarillos que se le posaban lo habían ensuciado al pobrecillo. Cada vez que paso por aquí me da lástima este buda de piedra. Tienes razón, si tuviera un pedestal y un techado no estaría tan sucio. Es una buena idea, sí. Vamos a sugerírselo a los del pueblo, ¿no? Entonces creo que será mejor hablar con el viejo Sengichi, ¿no te parece? Sí, claro, claro. Vamos. Sí, vamos. Los cuervos están jugando otra vez encima del buda. Bien, 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 bien. ¡Fuera, fuera! ¡Se han asustado! Si vuelven a hacerse encima del buda, les daré una golpiza. Bibita de piedra, muéstrame aunque sea una vez, por favor, el rostro de mi madrecita muerta. Déjamela ver, haz que sueñe con mi madrecita. La madre de Jirosa Kuh había muerto de una fiebre maligna en los primeros meses del año. ¡Qué delicia! Con unas copas de saque me siento en el paraíso. El muchacho vivía con su padre, pero el padre era pobre y además de embriagarse con frecuencia, tenía mal carácter. ¿Ya está vacía? ¡Eh! ¡Jirosa Kuh! ¡Masaque! ¡Ve, compra masaque! Pero, si no tenemos dinero... ¿Qué dices? ¿Dinero? Vente a robar algún dinero y cómprame rápido el saque, ¿eh? ¡No! El buda de piedra nos castigará si hacemos esas cosas. ¿Qué? ¿No vas a obedecer a tu padre? ¡Ve a hacer lo que te digo! ¡Buenos días! ¿Cómo lo ha habido? ¡Con permiso! ¿Qué quieren? ¿Vienen a preguntar si has robado una gallina o algo parecido? No, 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 no. Venimos a pedirte un favor y ayuda. Es que nos da tanta pena ese buda de piedra que está junto al camino, que hemos pensado todos nosotros en hacerle un pedestal y cubrirlo con un techado y... y venimos a pedirte que nos ayudes. ¿Qué me importa a mí si el buda está sucio o no? ¡No es mi problema! El budita de piedra te castigará si hablas de esa manera. ¡Todo cierra la boca! No quiero ser miembro de ese grupo de tontos. ¡Váyanse de aquí ahora mismo! Los aldeanos decidieron hacerle, entre ellos, un bello pedestal y a construir un techo para el budita de piedra. ¡Buenos días! ¿Puedo ayudar en algo? ¡Ah! ¡Eres tú, Girosaku! Sí, por favor, déjenme ayudar. Haré el trabajo que le corresponde a mi papá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es un muchacho muy joven. Debemos dejar que nos ayude. Su padre es como es, pero Girosaku es un buen muchacho que quiere y respeta mucho al budita de piedra. ¿No es así, Girosaku? Sí. Sí, señora, así es. Yo lo quiero mucho. Entonces, permitiremos que nos ayude. Sí, sí, claro. Yo puedes ayudar. Gracias, muchas gracias. Haré todo lo que me pidan. Muy bien. Eh, Girosaku, ¿puedes sostener esta columna? Sosténla bien fuerte, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Ejo! En pocos días, colocaron al budita de piedra sobre un hermoso pedestal y le hicieron un techado para resguardarlo. ¡Gracias, budita de piedra! ¡Gracias, budita de piedra! He podido ver a mi madre en sueños. Anoche soñé con ella. Muchas gracias. Y muéstramela otra vez, por favor. Concedeme lo que te pido, budita de piedra. Por favor. Cuervos, otra vez por aquí. Pero, ahora, pueden ensuciar cuanto quieran el tejado. Que a mi budita de piedra no le harán nada. Se han ido. Bien hecho, cuervos traviesos. ¡Fuera de aquí! Querido budita, cómete esta bola de arroz, por favor. Porque si no, van a suicidarme y me dejarán sin comer hoy. Por favor, por favor, querido budita. La bola de arroz subió hasta la palma de su mano. ¿Cómo? ¡Y se la está comiendo! ¡Estoy salvado! ¡Gracias, budita! ¿Qué dices? ¿Que en la piedra se ha comido la bola de arroz? Sí, se la comió. Estoy diciendo la verdad. ¿Pero a mí ahora? Eres un mentiroso. La bola de arroz se la habrás comido tú. ¡Dí la verdad! Te estoy diciendo la verdad. Si no me crees, ¿por qué no vas a verlo tú misma? El budita se la comió de la bola de arroz. Si tanto insistes, veremos entonces. Pero si me has dicho una mentira, prepárate. ¡Vamos! ¡Apresúrate! Muchacho mentiroso. ¿Lo ves ahora? ¿Ah? ¡Ay! ¡No es cierto! ¿Se está comiendo la bolita de arroz? ¡Ay!